... Miércoles 3 eran los motivos que llevaban al prestigioso analista Cristio Baco a pedir atención a los alcistas en el mercado. El primero de ellos, que la liquidez se está contrayendo, el segundo que la economía sigue siendo débil... ...y el tercero que Wall Street no deja de vacilar en máximos 3 han sido también los intentos en los que el S&P 500 ha intentado superar máximos sin hacerlo. Entonces este experto decía que no era el momento de correr hacia la salida ni posfundamental ni por técnico... ...pero que sí debíamos esperar más debilidad en los mercados. Y es que en su opinión los alcistas necesitaban mejores noticias económicas. Llegó el jueves y con ella las informaciones positivas, tanto con un dato manufacturero como de desempleo en Estados Unidos mejor de lo esperado. Sí reconoce el S&P 500 sigue sin moverse. El 26 de diciembre cerró en los 1.842 puntos y ayer lo hizo en los 1.841. Pero también es cierto que la tendencia del Nasdaq sigue siendo positiva y bastante saludable... ...y que en el mercado aún no hay posiciones demasiado defensivas. En este sentido este experto pide paciencia. Sí, llevamos ocho semanas sin movernos pero aún así la estrategia que tienen no ha debido de cambiar. Apuestan por tanto por renta variable de Estados Unidos, especialmente el sector tecnológico. Y dicen que aunque el momento un alcista ha perdido cierta tendencia podemos apostar entonces un poco por renta fija. Y para apostar más dinero en el mercado dicen lo siguiente. Esperaremos saber a que el S&P 500 cierre por encima de 1.848 puntos. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí la semana que viene para contarles qué pasa en los mercados.